Caray, que te encarrega de los seis, que te encarrega de los seis. Deja meterte en un convento, que te encarrega de los seis, pa' cuando yo vaya a verte. Milagro, piquita, brinme con los seis, pa' cuando yo vaya a verte. Milagro, piquita, brinme con los seis. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!